Muy buenas a todos y bienvenidos a Terraria, la guía super larga y chicos hemos vuelto después de tanto tiempo, si, que algo que ha pasado con la serie, bueno nada especial, simplemente estaba tomándome un tiempo porque estaba publicando estos videos en una página, en un grupo el cual recomiendo, voy a dejar el link en la descripción, el grupo de Terraria, un grupo público en Facebook para que nos puedan estar ahí y todos juntos y bueno, el hecho es que no he dicho nada, recomiendo mucho estar en el grupo porque ahí publico muchas cosas y bueno, hay muy buen ambiente ahí, entonces ya que en este grupo hemos llegado al número 9, el video número 9 de la guía super larga, pues continuaremos debido a que ya quiero continuar y no crean, desde la última vez que subí video hasta ahorita he jugado un montonazo, un montonazo, no se lo pueden imaginar cuánto he jugado, creo que tengo como unas 50 horas jugadas y bueno, que tengo de buenas de primeras, tengo la beekeeper, el pico este de tiburón que ya he mencionado, en los videos anteriores está toda la explicación, la paintball gun, esta paintball gun se consigue matando al pintor, bueno matando, dejándolo morir, son cosas terribles, oh miren una, 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 un money throw, throw, hotel throw, bueno, hice esta casita, como ven es una casa habitable, vamos a preguntarle al tema este, entonces cuando se viene a vivir aquí le doy click y bueno, cae al agua y muere ahogado, es un poco cruel, lo sé, pero bueno, el hecho es que así maté al compañero y lo que hay que hacer es matar también a la, a la, a la chica de la fiesta para conseguir las granadas felices y poder comprarle más granadas felices, pero de momento no, bueno, he conseguido la armadura ancestral de, de, de cobalto y toda, como ven, ya está completa, esta es una armadura mágica, también la armadura ancestral de, huesos, que es para rango y esas son armaduras que bueno, esta no sé por qué está aquí, debería estar guardada, de hecho estas dos, estas tres deberían estar guardadas, y bueno, la construcción de la casa la he estado haciendo fuera de cámara, debido a que, pues como no he grabado, no quería grabar nada hasta que llegara a este punto y bueno, he hecho muchas cosas, pero ya lo habrán visto muchas veces en los tutoriales que he estado haciendo últimamente, y bueno, vamos a poner estas armaduras antes de craftearnos el objeto más jodidamente crafteable, no, no es el escudo, no, 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 vamos a craftearnos el PDA, ¿Qué es el PDA? ¿Para qué sirve el PDA? Bueno, el PDA es una cosa que te la crafteas con todo el sacrificio de tu alma y cuando lo tienes dices, ¿para qué quiero tanta información? El hecho es que lo vamos a hacer ya, vamos a dejar esta cosa por acá, muy bien, vamos a ver, uff, vamos a la mesa del Tinkerer, Tinkerer, no querer, aquí estamos, muy bien, necesitamos el metal detector, este no lo suelta la MIMP, con un 50% de probabilidades cuando estamos en pre-hard mode, en el hard mode no lo suelta siempre, o sea, lo matas una vez tal vez, una vez no, y bueno, este sirve para detectar cofres y ores valiosos que están alrededor tuya, El stopwatch se lo compras al compañero Galius, igual que el DPS, de manera aleatoria, y bueno, el stopwatch sirve para ver la que velocidad te mueves, ¿ok? Es como cielo, lo sé a que te mueves, el DPS es para saber cuánto daño hacemos por segundo, damage per second, creo que sí se dice, ¿no? Damage per second, bueno, en una mesa con 10 lingotes de oro y una cadena hacemos un reloj, pero en una mesa de estas, ¿no? El reloj de oro nos dice la hora. La brújula no nos suelta a los enemigos debajo de las cuevas y nos dice hacia dónde está el horizonte, o sea, qué tan cerca estamos del centro, y bueno, es una utilidad, entre comillas. El medidor de profundidad también nos suelta a los enemigos de las profundidades y bueno, nos indica la profundidad en la que estamos, también muy útil. El life from analyzer nos lo vende también al compañero que anda por aquí, ¿dónde estás? Aquí está, nos lo vende, y sirve para ver las criaturas raras alrededor de nosotros. Las criaturas raras vendrían siendo los NPCs que están amarrados, que no nos podemos ver en el mapa, pero los podemos detectar con esto. Los Truffler Worms, la MIMP, las podemos detectar con esto, y bueno, es otra utilidad. El Tilly Counter nos lo sueltan en la mazmorra a los esqueletos y nos detecta cada vez que volvemos a un enemigo cuántos de esos enemigos hemos matado y nos pone un contador. El radar también nos lo sueltan en las profundidades, principalmente los murciélagos, y nos indica cuántos enemigos hay cerca de nosotros. Ahora, estos son los más jodidos, sobre todo este. Bueno, esto, el Fisherman Pocket Geek. Este nos lo da el pescador tras muchas quests, creo que después de las 25 quests. Y bueno, como actualicé varias veces, se actualiza el Terraria. Por alguna razón se me borraron todos los logros, entonces tenía que volver a empezar a pescar, pero como tenía la caña dorada, pues no era tan complejo. Bueno, este Fisher Pokémon Display Fishing Information, este nos sirve para saber qué tanto Bite Power tenemos. Ya lo mencioné en el todo de pesca, ¿ok? Así que lo pueden buscar y lo verán. El Sexand nos dice la fase de la luna, que supuestamente con la fase de la luna y el poder del viento y no sé qué cosas puedes pescar unas cosas u otras. Yo la verdad es que no me da bastante igual. También nos lo sueltan el pescador. Y el último, el que tardé tantísimo para poder completar este miento. Bueno, el Water Radio Display the Weather. Ok, este nos dice si está lloviendo o no. Como si no fuera obvio salir y ver. Lo bueno que nos dice cuando estamos debajo de la tierra, nos dice si podemos... ¿Está lloviendo o no? O sea, no lo estamos viendo, pero podemos saber. Y bueno, como ven, podemos craftearnos el REC REC 3000 con el TILI, el IFROM y el radar. Aquí están, no lo voy a craftear porque aquí lo tengo. O sea, desmarcarlos. El GPS lo podemos craftear con el reloj, con el medidor de profundidad y con la brújula. Aquí están. El Goblin Tech nos lo podemos craftear con el detector de metales, el Stopwatch y el DPS Meter. Ok, aquí están. Y el que nunca puede craftear, porque aquí lo tengo ya por fin, es con estos tres ítems podemos craftearnos el Fischer Finder. Por fin. Se lo juro, llevo montonazos, semanas buscando esta cosa. Ah, crafteado. Ahora, con estos cuatro ítems, que dan información, tres tipos de información cada uno, nos podemos craftear el PDA. Que es todo. Display Everything. O sea, nos muestra todo. Lo crafteamos y el PDA con un espejo, da igual que espejo sea el del hielo o este, nos podemos craftear el Cell Phone. Que es lo mismo, pero nos podemos teletransportar por jodidamente fin. Sí, por fin. Bueno, tenemos toda esta información ahora de la velocidad del viento y hacia dónde va. La posición de la luna, nuestro poder de pesca, hay un cofre cerca, no hay criatura cerca, no hay enemigos cerca tampoco. El último enemigo que maté fue un pececillo, que bueno, el enemigo no tiene nada, el pobre. Y he matado 51, pobrecito. El damage que hago por el momento es 32 por segundo, cuando golpee se volverá a restablecer otra cantidad. Como ven, me muevo a 34 bloques por segundo, 39, 36, 35, ok, varía. Estamos a 400, 300 bloques hacia el este de nuestro punto de spawn y estamos en la superficie en la altura 282. Sin embargo, también podemos tomarlo y teletransportarnos al último spawn, que es dándole criatura a la cama. Y chicos, bueno, ya enseñando este crafteo, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a guardar todo esto. Vamos a hacer un corte y me voy a preparar un poco. No hay ninguna mariposa dorada por aquí, no, es la única que tengo, de hecho. Y vamos a hacernos unas cuantas cosas, porque tal vez, tal vez, muy probablemente, hoy, entremos al hard mode. Es que quiero entrar al hard mode. Debería, debería de terminar de construir la casa. De hecho, voy a dar un tour, porque no he enseñado la casa. Y bueno, vamos a hacer un tour primero. Aquí tenemos la habitación del vendedor, ok. Aquí están sus mierdas. El decorado, sabes, da igual que esté decorado o no, pero bueno. Aquí tenemos la habitación del guía. Hola guía, deberías quedarte en casa por la noche. Deja, estamos condejando mierdas. Vamos a pasar a la casa de la triada. Aquí la tenemos. En su bioma. Bueno, no sé que tenga un bioma específico, ¿no? Y bueno. No me había dicho ese mensaje. También decorado, no importa que sea decorado o no. Generalmente, da igual. Aquí tenemos la casa del compañero este. Del brujo, chamán, alquimista o lo que sea. Y bueno, aquí estamos en el espacio. Entonces, este bioma no me sirve. Pero si me paro aquí, estamos en la superficie. Y esto es un bioma de selva. Oh, miren, una planta extraña. Y bueno, aquí vamos a comprarle cosas cuando estemos en hard mode. Oh, sí, por aquella planta. Porque la quiero. La quiero. La quiero. Suéltate. Perfecto para mí. Las demás casas es que no sé cómo hacerlas. Así que por eso es que estoy un poco detenido. Pero bueno, ya veré cómo le hago. Entrando en hard mode. Mode, 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 mode. Aquí tenemos la casa del pescador. Como ven, tiene una laguna que está en superficie. Y tiene más de 300 bloques. Así que podemos venir a pescar cuando nos ponga una quest de superficie. Como saben, yo ya planeé toda la zona y de cerca no tengo ninguna zona buena para pescar. Disculpen, me da un troipo. Ya saben que comienzo a hablar y me da hipo. Luego, aquí abajo tenemos a la enfermera. Que aquí voy a poner mi punto de spawn. Esta casa es muy simple, pero supuestamente es una enfermera y tiene que tener una habitación de... Para curarnos, venimos aquí, nos curamos y ya está. Aquí tenemos a la chica de la fiesta. Tira, eh... Tira confeti, no me tira confeti. Vamos a la pistola de confeti. Pum. Otra. Vamos. Pum. Y bueno, tiene sus cosas aquí. Sus... Sus juegos artificiales, sus mierdas. Y bueno. Y aquí esto es un... ¿Cómo se llama esto? Esto es un pequeñísimo lugar de pasta. De paseo. Bueno, no tiene nada en especial, sino que no sabía que poner aquí tan chiquito. Probablemente haga una bajada aquí y ponga una zona de cofres, yo que sé. Y aquí está la zona de armaduras. Aquí va a ir otra línea de armaduras, otra línea de armaduras. Mientras vayamos pasando el juego, ok. Estas son las armaduras que me he crafteado y las armaduras que tengo. Y ya está. Estos son los NPCs que todavía no tienen casa. Porque no sé qué ponerle a este ni a este. Este probablemente tenga una plantación de flores extrañas. Este no sé, la verdad. Este va a tener una casa con una chimenea. Es lo típico, con un horno, yo que sé. Y bueno, es que tengo que hacer muchas cosas para poder llegar a este punto. Y todo lo demás simplemente se quita y se pondrá en otra parte. Aquí está mi zona de cofres actual. Y ya he explicado lo que ya he visto porque lo he explicado de manera muy, muy, muy detallada todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, de primeras es todo. Así que lo que vamos a hacer es hacer una zona para farmear dinero. Porque las granjas de la 1.3.1 se han roto, ya no funcionan. Entonces en el no hard mode podemos granjear dinero de otra forma. Así que vamos a pasar a hacer una pequeña construcción en el mar. Así que vamos allá. Muy bien chicos, estamos de vuelta. Y bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra estructura. ¿Para qué queremos una estructura y qué, 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 qué? ¿Qué vamos a ganar con esto? Bueno, primero que nada ocupamos bloques, semillas de césped de selva y lodo. ¿Ok? Y una vela de agua va a poder ser para aumentar la rapidez de nuestra granja. A línea de mar vamos a empezar a poner bloques. Preferentemente en la zona donde no piensen pelear contra el duque. Porque bueno, vamos a ocupar un espacio. Y bueno, un espacio representa un espacio. Así que, jeje, y sí. Veamos, vamos a acercarnos un poquito a la mierda. Es muy largo esta cosa. Muy grande lo sea, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos un poquito al borde. Aquí está bien. Quitamos todos los bloques que sobran. Y vamos a dejar este bloquecito ahí porque va a ser nuestro punto de apoyo. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué hay una babosa morada? No es normal. Bueno, aquí en esta zona, en este bloque, vamos a hacer así, así, así. A ver, veamos. Veamos, cuatro, dos, dos, dos. Vamos a hacer dos bloques, uno de profundidad, ¿ok? Perfecto, así. Ahora ocupamos plataformas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte. ¿Ok? Con veinte, pero bueno, en final son diez. Vamos a poner a línea de mar, ¿ok? Todas, las veinte. Mientras más largo sea el campo, pues más gente que habrá aquí adentro. Ahora igual, ponemos bloques. Dos de bloques, una de profundidad, para arriba. Y que es de una altura como de ustedes, tal vez, ¿no? Así. No, sin antes, no vamos a irnos sin golpear las puntas. Para hacer estas bajadas típicas. Así. Perfecto. ¿Para qué queremos esto? Bueno, vamos a hacer una zona, la ya conocida zona donde... A ver, vamos a hacerla así, tres. Tres, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, 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 tres. Para que queden más abajo todavía las plataformas. Y bueno, haremos una... Un bioma artificial de selva. Para que, entrando al Jarmode. Aquí, en este bioma, en este subbioma ficticio. En ese bioma artificial que haremos. Aparecerán las... Peces llamados Arapaima. Son unos peces que, bueno... El cazador de monstruos marinos dijo que era muy importante tener cuidado. Pero, jeje, ya nada. Bueno, este Arapaima es un enemigo que te detecta cuando estás en el agua. Entonces, si nosotros hacemos un bioma artificial. Y nos, aparentemente, nos paramos sobre el agua. Este enemigo spawnerá ahí y se vendrá contra nosotros de manera bastante violenta. Así que vamos a hacer un bioma artificial. Ay, mierda. Lo puse sin querer, güey. ¿Para qué queremos esto? Bueno, si estamos... Ahorita que terminemos de... De construir, me entenderán. Ahorita estos bloques del medio. No me traje cubos de agua. Eso fue un pequeño error. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Traigo bomba de agua, así que no hay problema. Veamos. Esta va a ser mi zona de confort, ¿ok? Vamos a hacer un techo. A ver. Mierda, qué susto. Nada, no se preocupen. Yo soy yo que me asusto por todo. Ok. Vamos a hacer esto así. Vamos a elevar un bloque. Esto ya es a su gusto, ¿no? No se preocupen. Principalmente que queden un poco cubiertos. Debido a que suelen spawnear un montón de enemigos. Por todos lados. No creen que específicamente hará páimas. Veamos. Es uno más. Mierda. Uno así. Y así. Perfecto. Hacemos esto. Ahora nos hacemos una mesa de trabajo. Ahí tenemos una. Nosotros nos hacemos unas puertas. Uy, va. Llegó gente. Esperen un momento. Bueno chicos, ya estamos de vuelta. Y vamos a terminar nuestra granja de mapas piratas. Y también de un poquito de dinero. Faltaron muchísimas cosas. Por ejemplo, ocupamos una de estas cosas. Puede o no ocuparse. ¿Por qué? Bueno. ¿A qué me refiero con puede o no ocuparse? Vamos a poner esto aquí. No me voy a ocupar aquí encima, no. Pero voy a poner esto aquí. Como ven, la vela de agua incrementa el spawn rate de los compañeros enemigos. Y bueno, en el mar, como esta zona va a ser selva, aparecerán los Arapaima, como ya dije. Y vendrán como este compañero medusa. Veamos su Ia. Y su Ia dice que haga eso. Entonces, mientras esté ahí, ya no se puede ir. Y me seguirá traqueando. Entonces, nosotros tomamos nuestro invocador. Que es más recomendable traer el invocador pirata que este. Y bueno, los enemigos van muriendo aquí. Vean, tenemos un Jellyfish. Necler. Neclase. Neclase. No sé. Dejalo que suba, hombre. Muerte. Y bueno, este es nuestro objetivo. A ver, creo que puedo hacer lámparas de esto, ¿verdad? O no puedo hacer lámparas. No sé de esas mierdas. No, vamos a hacer esto para que no me moleste. Vamos a poner una así. Y otro, a ver, así, ¿no? ¿Este? No. Este. Aquí. Aquí. Bueno, no ocupo brincar. No ilumina nada, pero bueno. Bueno, como dije, ocupamos aquí lodo y ocupamos semillas de ser. Vamos a poner una aquí. Y otra acá, para que se vaya extendiendo. Y como esto es muy poquito espacio, vamos a hacer otra segunda capa de lodo. Pero flotando. ¿Cómo? Vamos a tomar la de aquí, por ejemplo. Así, 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 así. No importa que sea feo ni que se vea mal. Simplemente con que sean muchas capas de lodo. Willy ha desaparecido. Sí, por eso fui a casa y recogí las cubetas. Así. Luego, así. ¿Por qué no? O sea, da igual. El hecho es que sean muchos bloques de esta cosa de lodo infectado. Ahora vamos a hacer esto así. Así. Pero ya se pueden ir estos y estos. Así, 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 así. Y así, perfecto. Ahora infectamos un poco más aquí y otro aquí, tal vez. Y nada, es cuestión de esperar a que esto se expanda, que lo considere selva esto, como ya se está extendiendo. Y bueno, entrando al hard mode, tendremos una, una, una grata bienvenida aquí en la, en la zona de colecta. Como ven, aquí venimos y juntamos todo. Pero bueno, vamos a poner unas, a ver, salgo del agua, perfecto. Vamos a poner aquí una bajada, debido a que esto estar bajando ahí como que no vale la pena. Bueno, lo bueno es que tengo mi cerdito y mi cerdito tengo puras cosas de electricidad. A ver, vamos a usar el Grandesync. A ver, ¿puedes ponerte bien, por favor? Grandesync, cable, esta cosa y un apagador. Ok, ahora tomamos nuestro Grandesync. Ya hice un tutorial del Grandesync, así que lo pueden ver. Vamos a hacer este así, y este así, ¿verdad? ¿Para qué queremos tanto? Y este aquí, y el apagador aquí, perfecto. Ahora damos clic, bajamos, recogemos todo. Volvemos a subir, cerramos aquí y continuamos con nuestra granja, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno chicos, vamos a pasar a casa y veremos por qué tengo que enseñar cómo matamos al cerebro de Cazulu. Como saben, nuestro mundo tiene corrupción. Tiene corrupción normal. El Ébano, como se le conoce. Y bueno, necesito yo, pues, mostrar todo. Y todo representa hacerse dos mapas para tener Crimson, que es la otra corrupción. Y el Ébano, entonces voy a poner un clip, ahí con musiquita, para que vean cómo matamos al cerebro de Cazulu. No hay muchas informaciones, igual, simplemente espadazos y cosas. Si quieren que haga un pequeño tutorial, probablemente lo tenga que hacer para que quede bien ejemplificado todo. Un pequeño tutorial mostrando cómo se mata. Porque no es tan complejo tampoco. Es muy fácil realmente. ¿Eh? ¿No tengo antorchas? Sí, pobre güey. Pero tengo madera y tengo esta cosa. Perfecto. Bueno chicos, pasamos a casa. Teletransporting. 3, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1 1 1 2 Muy bien chicos, estamos de vuelta Y vamos a guardar todo esto de vuelta Así, fun, 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 fun Bueno, no puedo guardar todo porque no tengo todo Pero el hecho es que ya lo tengo ¿Qué estás haciendo? O sea, este va aquí y tú no vas aquí Vamos a dejar todo lo posible Vamos a pasar al infierno Así, o sea, para vueltas gustosas yo Vamos a ir al infierno a prepararnos Para entrar al hard mode Hard mode Y bueno, vamos a hablar de unas cuantas cosas Como vieron, ya matamos al cerebro Tampoco está tanto Y bueno, hay que matarlo unas cuantas veces más Ya que quiero la máscara El trofeo y la mascota El cerebro no dropea ningún tipo de montura Aguanta, aquí está mi oscuro Vamos a ir al infierno a hablar unas cuantas cosas Y el video terminará ya Porque quiero que sean videos cortitos Porque ahora ya hay video diario A poder ser, ¿no? Porque ya tengo trabajo Y bueno, tengo cosas que hacer Ok, el infierno prejar mode ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este camino que tengo hasta allá? Bueno, este es un demonio Primero que nada Y bueno En el infierno, como saben Hay que invocar al boss Conocido como Muralla de carne La muralla carnosa O wall of flesh Al momento de invocarlo Te es imposibilitado Retirarte del infierno Te puedes ir Creo que puedes usar el espejo Pero nunca lo he probado Tengo mi teoría de que sí se puede Y bueno Recomendaciones, obviamente Hacer una plataforma A la altura de wall Para que al momento de invocarlo Puedas irte poco a poco Atacando Ya verán mi estrategia Para matar al burro de carne Que es muy sencilla Bueno, se le va a hacer muy sencillo matarlo Y bueno Recomendaciones Para evitar Conflictos Posteriores Recomiendo hacer el camino De ceniza De bloque de ceniza El bloque que hay aquí Por Por montones Todos estos bloques de ceniza Esto también nos va a ayudar mucho A tener esto Resplandor de fuego Ocuparían semillas ustedes Para tener que Que plantar resplandor de fuego Que sirve para ciertas posibilidades Y sabe que cosa más Pero como El resplandor de fuego Crece naturalmente En el bloque de ceniza Pues es un plus ¿No? Ok El muro de carne No rompe bloques Y bueno Recomendaciones Si hay mucha lava Como por ejemplo A esta altura Aquí estaba esta lava Pues entonces Pueden abrir Un agujero Primero limpian abajo Y dejan que caiga toda la lava Como ven no hay nada Porque ya quite todo Lo que había Todo tipo de decoración Ya sé que no ven Disculpen Pero bueno El hecho es que ya está Arreglado Ahí voy Ahora Bien explícito Bien explicado No tenemos Pero vamos a ir a ver ¿Cuántas habitaciones Hay más para allá? Bueno Vamos a ir a una de estas habitaciones A ver si encontramos Probablemente no Pero bueno Quiero mostrar ¿Cómo? 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 Ok Aquí está Por ejemplo Esta habitación Quitan toda la que había Diciendo iluminación Así Que derecho Tuman esto Bajan Quitan este Quitan este Banner Que se mete dentro del agua Ah la cosa esta Quitamos esto Así Y bueno ¿Qué tengo que recomendar? Antes de nada Porque bueno El tema de la plataforma Es muy simple O sea Entienden que es una plataforma Y que tienen que ir quitando esto Esto con cualquier pico se quita Tampoco tiene tanta historia Y bueno La plataforma es muy sencillo Pero ocupamos Hacernos La mejor armadura Prejar mode Es muy importante Debido a que Entrando Con la mejor armadura Aljar mode Simple y llanamente Podemos considerarnos De papel O sea No Aunque tenga La mejor defensa De prejar mode Entrando al Al modo este Es mucho Muy difícil El tema es que Nos matan Muy muy fácil Y bueno Hay que hacernos La mejor armadura Prejar mode Para poder Entrar Al hard mode Yo no la ocupo Realmente Yo puedo matar El muro de carne Sin armadura Ya lo he hecho Pero bueno El hecho es que Esto es una guía Así que vamos a ir A casa de nuevo Vamos a ir a casa Y bueno Acabe mencionar Que durante Su expedición Durante El tema del infierno Que ya lo vimos En el capítulo 7 u 8 Creo Encontrarán Jarrones En los cuales Y hay Cofres También En los cuales Encontrarán Pociones Aquí no están Las pociones Las pociones están Acá Encontrarán Pociones Las cuales Son La más importante Esta Poción De piel De obsidiana También También se puede Craftear Es cuestión De que le den Una botella De agua Al guía Y le pregunten Cómo se hace Y bueno Ahí está El crafteo Yo ya tengo suficiente Y ya la piqué Pero bueno Vamos a ir Para que la vean Todo el tema Este Mira mi colegito Eje Mira la otra Eje Todo dorado Porque soy rico Por el partner Epa Puesto Ok Vamos a ir A picar Un poco De esta piedra Como ven Aquí hay un poco Vamos Vamos a ir Aquí está La puerta Temo Ok Vamos a Tomarnos la poción Y pasamos Adentro Del Tenía que estar Este compañero Vamos a ir a matarlo Porque si no Va a estar jodiendo Y jodiendo Madre hombre Ok Con la piedra Obsidiana Tenemos 4 minutos De resistencia Al fuego A la lava Y bueno Picamos La piedra infernal Cabe menciona Que si no tienen La poción De piedra obsidiana La pueden craftear Y si no tienen Hay otra forma De picar Que también puede ser Bastante Cobarde Más que nada Pero bueno Es muy útil Para poder conseguir Este hermoso mineral Otras cosas Muy importante Este mineral Solamente se puede Picar Con un pico Que tenga Más de 80% De potencia De pico O sea Con el pico Que se hace Con el mineral Endemoniado O con el mineral Del crimanite Es con el Que se puede picar Este Por ejemplo Por ejemplo Aquí lo dice Pico 100% potencia De pico De la velocidad Ah bueno Este no lo dice Porque este ya Es el máximo El hecho es que Si traemos el otro pico Te dice ahí En el ore Que puede picar La piedra infernal El pico Que se hace Con este Mineral También tiene 100% Pero como este Lo picas Pues Este lo encuentras Más bien No Este encuentras Este Mineral Por No, no Este pico Lo encuentras Pescando Ahí si No digo nada Lo siento Pues Es muy Muy bueno De hecho Pueden pescar Empezando la partida Y tener un pico Ya así de bueno Pero bueno El hecho es que No lo hicimos Vamos a ver Vamos a ir picando Para que vean O hace poquito No creo que este Porque ya se me está Haciendo muy largo el video Al fin y al cabo Vamos a picar esto Y ya está Tampoco Yo no ocupo Por lo menos Pero quiero encontrarme Una casa Para que vean Como pueden picar Un poco Sin necesidad de poción No recomiendo Meterse a la lava Ni un segundo Porque los va a matar Muy rápido Quita mucho la lava De golpe Y bueno A ver por ejemplo No puede ser Que no haya ninguna parte ¿A qué me refiero? Bueno En las casas estas Como ya saben Está deteniendo La lava que fluye Puede haber Cerca de las paredes Mineral de este Entonces No puede ser Que no haya ninguna parte A ver Veamos Bueno por ejemplo Este Lo pican Y bueno Se acerca Y está Si no lo alcanzamos Que pena Pero como digo Ya tiene la idea Básica Perfectamente Completa En su mente Pasamos a casa Bueno tengo que Quitarme el punto De spawn aquí Porque Es muy molesto Y ya que tenga Todo aquí Pues probablemente Ya sea más fácil Pero De momento Tiene que venir Por todo este camino Pasamos Y bueno Cabe mencionar Que ocupan Mineral de este Mineral De piedra infernal Piedra infernal Y ocupan Obsidiana ¿Dónde está la obsidiana? Aquí está La obsidiana se pica Igual con un pico De 80 o más Creo que menos Tampoco No si Creo que es de más Y bueno Ocupamos este horno Si o también Este horno se puede craftear Ojo Lo consiguen ahí En el infierno Que ya ven que hay muchos Y bueno Acercándonos al horno Podemos hacernos Lingotes de piedra infernal Por cierto Esta es la calavera Que te quita Y te ofrece Inmunidad Entre los bloques De fuego ¿No? Compuamos 3 Y 1 Sacamos Todos los lingotes Posibles 71 Uy no me va a alcanzar Aquí tengo otro Y bueno Esta es la mejor armadura Perejar mode Veamos Son 10 30 Así me alcanza Botas Peto Y casquete Perfecto Y nos hacemos De una vez El invocador ¿Por qué? Pues porque Podemos Si no menciono Algunas cosas Es porque Está en otros Videos Chicos Así que les recomiendo Pasarse por el canal Y ver todo tipo De videos Por ejemplo Ahí está una espada Y no la mencioné Debido a que Ya la hicimos En el video Que acabo de subir hoy Así que vamos a poner La mejor armadura Pasamos de 29 de defensa Chon 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 A 35 De defensa Esta armadura Dice Set completo Más 17% De daño adicional Cuerpo a cuerpo Entonces esto Es una armadura Melee Esta armadura Es muy complejada De conseguir La armadura Ancestral De 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 Oscuridad O de Shadow Como diga Que es la Contraparte De esta Así que Ya saben Lo consiguen En la corrupción Y Nada más chicos Pasaré a grabar El siguiente capítulo Este lo verán Mañana Este lo van a ver Hoy Y el siguiente Lo van a ver Mañana Así que Ya estamos Al tanto Si quieren Más información O algún video En especial Me lo pueden dejar Ya saben A partir de ahora Voy a tener que decir Algo que no me gustaría Yo pensé que nunca Tendría que decirlo Pero Si les ha gustado Pueden dejar Un like Y un comentario Si no les ha gustado Pueden dejar Un dislike Y un comentario De porque no les ha gustado Y así podemos Mejorar Y nada más chicos Espero que les haya gustado Y mañana Entramos Al hard mode Adiós